Escajó más arriba, eh Oh Vuelve Oh, oh, oh Es Patrick Vader, oh En el team te aplico simple, son flows terrible Nada sensible como un Thunderbolt Aquí no hay play sin playboy, el chibre tira atrás de un mundo un favor Date con un pato, bravo, las te amo siempre Soy un cabrón al micro, sin drunk Te quito del terreno como un micro, b-boy Son raps, heavy metas, poetas, él Solo sé sujetar veretas, jodos que me reta ¿Qué tal? Drops y Gerceta, vas fuera de la meta Búsquete todos los codos Quieren encontrar un éxodo, acaban en el rodo Pum, no hay batallas, campales, codo a codo Tengo skills, frases, estructuras, homie, tengo todo Encuentra mis lyrics ahí en Mexico Pride Te escribo mejor cuando hablo en el refrigerador Y nada hay, son técnicas pausa y en un ritmo Si veo dinero en el desierto, acaba siendo un espejismo en mi galaxia Hay estrellas fugaces, tentecos, sol, perus, ataraxia ¿Qué estrellas de a quién cojo? Tengo las técnicas, mi gringer es un centro No hay cintas métricas que miran el diámetro de mi péretro dedicado Batio yo mi rap sin ser derritio Hoy soy el protocolo del rap, el residuo Hoy con mi clica se han picado de salir del titro Hoy nos hablan de raps con un caramelo y un triciclo Blah, 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 blah Se trata de vivientes verdes, aquí en el asunto No se puede morir internet Sé que cada vez es que me deen cada vez más pobre El asunto es oro, no me conformo por pobre Dejo el ambiente dentro, trasco al verso, eh Las dejo en el punto exacto, soy una lega y verso un canasta, oh Hasta devastar la cancha cultural La viso a la muerte con un párrafo y un hacha La chave de tu lista negra, a Egipto Sé más de mi noviego, quiere tragarme con tus cristianos de mi ego, oh De mi maridad, de mi criterio Mi roof y mi estereo sonaré en el cementerio, oh Son solo siete días, oh Los concupo, mi grupo, le pone chupón a tu grupo Escúchalo, eh En mis padres gente reptil Sopró un sangriento, subo en casa de gatil El mundo es simple, mi regla es simple, sí Por mi que cárcel era Willy, decreto mi cerebro libre Mi órbita, oh La mitad es dinamita, la otra mitad es amor Los para mi vida, de mi nariz a la calle Brocas del ayer, son peligros, sí, sí, sí Pero mi nombre es para el grande playa Debajo le cifre, sí, pero apuntó al estai Pero traje el canisco de tus trascos, el pifo de tu cipher Sube de un carrusel, lejos Otega, pisto, vienda, ruse el big paper Morder el jodido, lápiz, caprichi, oh Acabo de terminar dos libros Así que mi cerebro tiene más material radioactivo Todo lo vivo, sé, en el cerrado Yo en tu módulo tendría bien los reactivos de Alex Rappen Imagina, aquí nadie sale con salud mental Se hace ruido de estrópago, tacos de pasta dental Tengo hambre, hojo, y tengo bastantes méritos Sube de ser pobre, pongo en chenque, pulos típicos Y hablo caguamas con la cansa del ojino Robby Steiner Rappers, nacieron para divertirnos A la casa, soy un Harley-Clover Trotters, joven La suerte no dura toda la vida, menos que fueras joven Así es el mismo día que el fulcó de internet Oh, cabrón, toda solución Que traigan problemas que va a utilizar Esculpido, oh, soy el mejor El que llega de segundo es el primer perdedor, eh Cabrones, un grito para ustedes, cabrones Son solo siete días, ¿no? Grupo, me pone chupón a tu grupo Escúpenlo, sí, en mi espada hay gente rectil Me pone chupón a tu grupo Escúpenlo, hoy, en mi espada hay gente rectil Soplos a clientes Escúpenlo, sí, en mi espada hay gente rectil